Las diputadas y algunos diputados nos congregamos, nos convocamos para el día de hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, ser solidarias con todas las mujeres que o tienen o padecieron o tienen familiares que pueden tener cáncer de mama y en base a eso nosotros nos reunimos para hacer un evento de mujeres, sobre todo que estamos a favor de la lucha en contra del cáncer de mama hicimos un moño y nos solidarizamos con esta causa que es una causa justa en materia de salud y pues ese es el motivo de habernos convocado aquí en la esplanada de la Cámara de Diputados y tomarnos la foto haciendo un moño rosa y para simbolizar nuestro compromiso con la salud y con las mujeres que o padecen, padecieron o tienen familia con cáncer de mama es muy importante la prevención del cáncer de mama, cuando se detecta tiempo es curable entonces hay que hacerse su autoexploración, hay que ir al médico, hay que hacerse la mamografía si tienes más de 40 años, si tienes factores de riesgo, más aún hay que estar al pendiente y cuidarse esto es mucho de cultura en salud y de conciencia de autocuidado en la salud y pues la petición a que todas las mujeres, sobre todo las que tenemos más de 40 años nos hagamos la mamografía y nos cuidemos para poderles ser de más utilidad y de apoyo a la familia a quien le hacemos falta las compañeras de la Comisión de Equidad de Género, de la compañera Wendy Briseño y un grupo de mujeres que están constantemente dando la lucha por la equidad de género y la igualdad y por las luchas de las mujeres, creo que en este caso en particular no es una lucha solo de mujeres es una lucha de mujeres y de hombres, porque las mujeres o somos madres de hombres o somos hermanas de hombres o somos hijas de hombres entonces es un tema de todas y todas, por eso todos estuvimos aquí